Bueno amigos de MyTiendaOnline, es una de las pocas veces en las cuales salgo delante de cámara siempre en los temas anteriores deportivos, de nuestras, bueno, algo que ya no estamos presentando con mucha frecuencia por el tema de la restricción de las armas deportivas, pero empezamos una nueva aventura que se llama SJ410 y Suzuki, SJ410 clásicos colombianos, vamos a arreglarlos, organizarlos, primero encontrarlos en toda Colombia y llevarlos a donde vivimos nosotros, nosotros vivimos en la Mesa de los Santos, uno de los lugares más hermosos y turísticos de Santa Fe, nos llevamos por allá, nos vamos a restaurar, a arreglar y luego pues, a divertirnos, a divertirnos, bueno pero es importante que nuestra audiencia conozca el equipo, el equipo con el cual estamos aprendiendo esta aventura, mi amiga, mi socia, youtuber también, Ingrid, quiero presentarla, saluda a nuestra audiencia. Ingrid, bueno, yo pues he trabajado, si me han visto como dicen por ahí, uno que otro canal de chistes, yo trabajaba en la parte de noticias, si ustedes se acuerdan o si alguien ha visto Social News, pues ese era yo. Ahora cambié totalmente y nos vamos de locos por Colombia con nuestro amigo Fabio, también les queremos presentar a nuestra amiga y compañera de locuras y viajes, mi nombre es Fernanda Rey, hola Fernanda, gracias por presentarse, bueno y aquí arrancamos nosotros en vehículos que normalmente no son muy usuales, convencionales, porque estamos hablando de carros 1989 clásicos, o sea son antiguos, bueno y esta aventura la estamos haciendo en una camioneta de Green Hall, week 5, modelos 2013, motor diesel, es algo que nos gusta, puesto que rompemos paradigmas de pensar que los vehículos solo son unos de marca, como cuando hablamos de la ropa, los tenis, que son unos de marcas conocidas, ¿no? Hay empresas que han sacado buenos artículos y este es uno de ellos, en este momento nos dirigimos a la bonita ciudad de Valle del Parque, donde nos está esperando un SJ410, que esperamos cumpla nuestras expectativas, las expectativas, los requerimientos para poder tener un buen vehículo, que nos permita divertirnos y más adelante poderlo comercializar si es el caso, entonces los estaremos informando, y otra cosa, nosotros ya comenzamos, fue que nos faltó darles la información, el día de ayer nos fuimos a la ciudad de Barranca, por un CJ también, y encontramos, no fue cualquier cosa, es una joya, con un motor totalmente modificado, tanto así, que lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Transformer, Optimus Prime Optimus Prime, pues está transformado, lo tienen que ver, se los vamos a mostrar, está un espectáculo, seca, rico. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias, entonces, estamos en contacto, ¿cierto? Nos dejamos con la imagen de la adquisición de ayer. En esta travesía. Eso, chévere. Chao, chao. Chao, cha, chao. ¡Suscríbete al canal! No negociaciones, it's my way, I was born impatient And like a damn freemason, I'll run this nation Hoy estamos contentos porque ya mi amiga Ingrid no está escuchando mis quejas Porque había perdido potencia del motor y no estaba pudiéndose maniobrar como debe ser Debido a unas cosas simples de arandalitas, de unas mangueras que no funcionaron ¿Verdad? Muy óptimo este motor Pues sí queridos amigos, este señor ayer me tuvo enloquecida con este carro Pero no, ya, solucionó, solucionó Aquí estamos con esta cámara que está loca porque no está, no tiene tripod y no tiene nada Pero vamos a ir mostrándole todo lo que hacemos, las locuras, cómo vamos En qué parte de Colombia los encontramos, a ver si todavía se puede ver, a ver si se enfoca Acabamos de pasar el playón y estamos ya para cercaninas a un municipio que llama San Alberto Es un día a la costa Atlántica Nos vamos a la costa, a ver un carro, pero aquí Mi querida amiga, ¿quiere playa, baño o qué quieres? Te vamos a enseñar mecánica, un Suzuki CJ410 Acompáñenos, vamos a empezar este nuevo canal, espero nos apoyen Bueno, nos vemos ahora más tarde Bueno, y estamos sobre las 3 y 41 de la mañana Llegando Agustín Coasi Ya hacemos una paradita técnica, ha tomado un rico café Aquí nuestros amigos en la vía, me están saludando, a Luisa Mi amiga nos preparó con un cafecito bien bueno Y por acá tenemos la muestra Hola 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 ¡Gracias!